¡Suscríbete al canal! ¡Irme al bar! Yo me quedaré por aquí un tiempo. En algún momento tendrá que partir un barco hacia Japón. Ahora que la fisura astral había desaparecido, Yang Wang podía regresar a la normalidad, aunque quizá llevase años reconstruirlo todo. ¿Vas a seguir buscando las confituras esas? ¿Tienes alguna pista? Pues mira, he oído que hay algunas en el norte que están muy bien, como canela y cosas por el estilo. No, espera, esos son condimentos, no confituras. ¿Quién era el hombre de negro? ¿Qué quería? La única manera de averiguarlo era yendo a Crorania. Muy bien, cuídate mucho. La próxima vez que nos veamos espero un buen combate. No prometo nada, porque lo estoy haciendo como el culo últimamente. La joven espadachina. Vale, ¿cuáles no he usado todavía? ¿La de Gerardo? ¿El brujero? ¿Mágico? El hacha la he usado, ¿no? Me faltan las tonfas. El látigo. El estilo de Shangwa, el estilo de Yoshimitsu. He utilizado el estilo de Songmina, ¿no? Y el de Taki. Y también he utilizado el de Maxi. O sea, que vamos a por el de Yoshimitsu. Dice, de camino a Crorania. Me encontré con un grupo de soldados que tenía en orden de tener el máximo... De tener el máximo cuidado con los viajeros de Shangwa. A por ellos. ¡Eh, alto! Vienes de Shangwa, ¿no? Digo, bueno. Con dije que sí, el gesto del soldado se tornó a dusto. No sé qué significa dusto. Los que vienen de Shangwa son propensos a comportamientos violentos. ¡Racismo! ¡Senofobia completa! ¡Deja que te parta la cara! Perdóname, pero voy a tener que inspeccionarte. Entrega el arma. Y una mierda. Su tono autoritario se puso tenso. El soldado lo notó y dio un brinco hacia atrás. Espada en mano. ¿Quieres complicar esto más de lo necesario? ¡Shangwa! Sí, ¿qué pasa? ¡Ostras, Shangwa! Este hombre es de Yang Wang y creo que podría suponer una amenaza como los otros. Todos esos de Yang Wang con sus espadas y utilizando la violencia para tener lo que quieren. ¡Ahora tú bateo! ¡Te parto la crisma! ¿Eso crees? A mí no me parece nada amenazante. Oye. Eso, gracias, pero es una falta de respeto. Gracias por pensar que soy una persona tranquila. Pero también es una falta de respeto porque no me tomas en serio. Y sí, eres Shangwa. Me podrías partir la cara en cualquier momento. Tienes técnicas de la espada maravillosas. Eres un miembro del trío de luchadores... El trío de unos deuteragonistas de este juego. Pero, por favor. Toda precaución es poca. Sugiero que lo arrestemos. Luego decidiremos qué hacer con él. Era imposible razonar con aquel soldado. La joven desenvainó su espada de mala gana. Odio tener que hacer esto. Ríndete y no te haremos daño. Vale. Seguro que si dejo el mando así, me deja... Seguro que si no me muevo en este combate, no me atacan. O sea, que vamos a dejar el mando quieto. Y si no me atacan, se activará una escena extra. Creo yo. No estoy atacando. No estoy atacando. No estoy atacando. Está sujetando mal al lanzo. ¡Ah, perdona! ¡Perdona! No aceptas el criticis. No aceptas críticas. ¿Entendido? Dale, como podéis ver... Ahí... Vale, o sea, que se teletransporte. Ah, te he pillado por sorpresa, canalla Vale, ahora Shang-Wa Esta es la que me va a patar el culo Como podéis ver El estilo de Yoshimitsu Utilizar la katana No sabía que hubiese un estilo En el que Aparte de que el estilo de Yoshimitsu Es muy extraño No sabía que había Estilos de combate Con katana Que estuviesen tan Que se pudiese utilizar Solo una mano Pero por lo visto sí En plan, si utilizas la katana En plan, utilizar la katana con una mano Y tener la otra mano libre Pero por lo visto hay estilos que son así El de Yoshimitsu es uno El de Yoshimitsu es uno Creo que Setsuka no utiliza Ah, sí Y Yoshimitsu es uno Y el otro Era el estilo de katana y shuriken De De Soul Calibur 3 Ese juego tenía un montón de armas Era increíble Ah Y el estilo de El estilo de ¿Cómo se llamaba este hombre? John o algo por el estilo No me acuerdo bien Me ha vuelto a matar ¿Cómo se llamaba? John Se llamaba Algo El caso es que era La versión En Corea No permitían utilizar a Mitsurugi Porque los coreanos En el Soul Calibur no Eh Mitsurugi no estaba En Eh ¿Cómo está? Como estaba diciendo Perdón En Corea No En el Soul Calibur No podían utilizar a Mitsurugi Porque Mitsurugi era japonés Y eso no les gustaba tanto A los coreanos Especialmente Bueno Taki sí la permitieron pasar Porque Taki es una chica ninja Que va en Spandex Y Si hay algo Que tira más que dos carretas Bueno El caso es que Cogieron otro personaje Que se llamaba Johnson O algo por el estilo Que tiene un estilo Que utilizaba Una katana Utilizaba una katana Con una sola mano Y dejaba la otra libre Ese estilo pasó A convertirse En Soul Calibur 3 En el estilo En el estilo katana Se llama así Uff No es que va Ya Por favor Ay Ya Ay El estilo katana Con shuriken Que también venía En el Soul Calibur 3 Y hemos vencido El caso es que En el nuevo juego Que va a salir El que estoy tan El que estoy esperando Con ansia El de fantasmas De Tsushima Puedes utilizar Un estilo Con la katana Que es el estilo De no se que Del agua Que podría Aclarar eso Eres más fuerte De lo que esperabas Pero aún no has acabado Conmigo Tío Te he dado Una paliza tremenda Eh Basta Deberíamos dialogar En vez de recurrir A las armas No te das cuenta Se está conteniendo Para no hacernos daño Eh Si Por supuesto Que me estoy conteniendo Si ¿Podríais Antes de que Alguien salga herido Por favor Dejar de pegarme Ah Si Si Eso Eso funciona Como amenaza ¿No? Xiangwa me miró Y me sonrió Y sonrió Para apaciguar El ambiente Les conté Que había ocurrido En Xiangwang ¿Es eso cierto? Parece bastante Inverosímil Bueno Solo hay una manera De averiguarlo Iré a Xiangwang A investigar A Xiangwang No quiero ser insolente Pero no será peligroso Tío Ha durado más que tú Me ha vencido dos veces Tú ¿Cuántas veces me has vencido? Tú no me has vencido Ni una No tienes Vale Eh Por eso mismo necesito Ir a verlo personalmente No resolveremos nada Si no tomamos cartas En el asunto Tú no eres la futura esposa De un emperador De Xiangwa guardó su espada Y me dedicó Una alegre sonrisa Sei Xiangwa Gracias por la información ¿Y esa espada? Noté algo extraño En el arma de Xiangwa Como si fuera algo más Que una simple espada Me atreví a preguntar por ella ¿Qué? Esta espada No tiene nada Fuera de lo común Pero me recuerda a mi madre Y por eso Significa mucho para mí Ella fue quien me enseñó A usarla Cuando la sostengo Siento que mi madre Me está observando Mmm ¿Puedo contar un montón De cosas sobre esto? Pero creo Que a lo mejor No debería Primero No debería dar detalles De los que no estoy seguro Al cien por cien Y segundo No quiero contar spoilers De los juegos anteriores Ah Perdona mismo Dale Si tienes prisa Aquí Si tienes prisa Así No te retendré Más tiempo Tengo la sensación De que nos volveremos a ver Cuando eso pase Espero que luchemos otra vez ¿Vale? Después de esta cadena De combates Bastenes de luna Eh Vamos A dejar Este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo 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 Y nos vemos en el siguiente vídeo